Es de tal ineptitud, o sea, todo lo que se ha hecho con el coronavirus es de una ineptitud, una falta de responsabilidad, una falta de capacidad de gestión brutal, una falta de respeto por la población brutal. Pero claro, el pensarte que porque Cataluña tenga rebrotes no te va a afectar a ti como país. O sea, pero vamos a decir, si es que, o sea, si tú vas a intentar captar turistas italianos o americanos o canadienses o británicos, pero ¿quién les va a explicar lo que es Cataluña? Y lo digo exactamente igual como si vas a explicar lo que es Madrid, ¿no? La gente conoce España. O sea, cuando tú vas a vender turismo, cuando vas a vender tu industria, cuando te vas a vender como un país para implantar empresas, o vendes España o no vendes nada, no te comes absolutamente nada. Pero a ellos solo les importa tener a quién echar la culpa. Ya, pero que a lo que voy es a que cuando se deteriora esa marca, nadie fuera, en Estados Unidos nadie está mirando y dice, ¿dónde son los rebrotes? En Cataluña, no dice nadie en Cataluña, todo el mundo dice, son en España. Por lo tanto, el deterioro de turismo, nuestro, el deterioro de la empresa, nuestro, el deterioro de la posible recuperación económica cuando llegue, nuestro, el impacto, nuestro, por culpa de los pactos bajo mesa y bajo manga que tiene el señor Sánchez. Porque al final el responsable último es Pedro Sánchez. Él es el que tiene la capacidad de intervenir, una comunidad no intervenirla. Nos ha intervenido en nuestras vidas a todos. Nos ha intervenido en nuestras casas. Nos ha obligado a meternos dentro de las casas. Pero no tiene santas narices o, mejor dicho, no tiene arrestos porque se le joroba el mercado suyo de los votos para mantenerse en la Moncloa para actuar en Cataluña. No los tiene. Aparte, como dice Asís, que es totalmente cierto. Que prefiere echar la responsabilidad y decir, ahora es cosa vuestra. Porque como yo soy lamentable como...